el seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Entregamos nuestras vidas al Señor. Con sencillez, con dulzura. Sean bienvenidos a su programa tras las huellas de Jesús. Les damos una cordial bienvenida. Sean que el Señor derrame muchísimas bendiciones en ustedes. Estamos en Coinonía Radio, en la ochocientos AM y en www.tjcatolico.com. Y para todos aquellos que también les gusta ver los programas, a lo mejor ya grabadillos, estamos en la página de YouTube, Coinonía Radio Oficial, y ahí pueden encontrar toda la programación de Coinonía Radio, no solamente entre las huellas de Jesús, sino todos nuestros demás programación como Vidas Transformadas, El Buen Pastor, Cimiento de la Humanidad, Al Pueblo de Dios, Yucat, y todos los demás programas que participan en esta estación de Radio Católica del Arquidiócesis de Tijuana. Bueno, mi nombre es Daniel Félix, les damos la bienvenida a este su programa, su espacio, a esta hora en la cual el Señor nos permite compartir con ustedes lo que Él nos ha regalado, las gracias que Él nos ha concedido, pues nos permite compartirlas con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Otra vez se los comento. Y fíjense, también les comento que hoy, en unas cuantas horas, cuando se comience el Radiotón, vamos a estar uniéndonos todos en oración, pero no solamente en oración, sino en acción, para poder ser parte de esta estación, porque tú eres Coinonía Radio, yo soy Coinonía Radio, y todos somos Coinonía Radio. Entonces, les pedimos que si desde ahorita, aunque no haya comenzado el Radiotón, pueden ir ya participando de este, de estas donaciones, en las cuales vamos a poder ser parte de esta estación, porque sí, realmente la oración es súper importante, pero pues los de nuestros hermanos que nos rentan la estación no nos piden oraciones para pagar, y eso es lo que nos, a veces ahí se nos complica un poco, pero ustedes, cada uno de ustedes puede apoyar a esta estación, de manera que cada uno de los que apoyamos se hace parte de la evangelización. Así levantas la voz para evangelizar, apoyando a Coinonía Radio. Les cuento que como verán, atrásito de mí, para los que están en www.djcatólico.com, ahí se ven las cuentas de banco, en las cuales pueden ustedes depositar, pero para todos aquellos que están en el radio, que no pueden vernos, que no pueden entrar a internet, les doy las cuentas de banco, para que las vayan apuntando ahí entre sus, entre sus curiosidades, entre sus notitas, en las, las típicas notitas que pegamos en el refrigerador, váyanla pegando ahí, para que nunca se le olvide apoyar a Coinonía Radio. Mes tras mes, siempre tenemos una forma de apoyar, que en el resto del programa les iremos recordando. Fíjense, la cuenta de Banamex, en Oxxo Banamex, es 4766-8402-2088-1291. Se los repito, 4766-8402-2088-1291. Y para cada uno de ustedes, si a lo mejor dijeron, no, es que el Dani lo dijo muy rápido, es que bla, 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 pueden llamar aquí al 608-3652, donde nuestro hermano Josué Cázares, desde ahí de los controles, va a estar recibiendo sus saludos, sus peticiones de oración, y sus peticiones de la cuenta de banco para poder donar y apoyar a Coinonía Radio. Para todos nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, en San Diego, en Chulavista, en California, en Los Ángeles, San Francisco, y todos los demás lugares Phoenix, donde no se escuchan, hasta donde por este medio llega la palabra de Dios, pueden apoyarnos por Bank of America, el número 3253-788447. 3253-788447. La cuenta está a nombre de A Few Minutes of Pride in the Home, y ahí pueden ir para poder apoyar. Bueno, seguiremos por el resto del programa comentándoles esta parte, que es una parte muy importante de Coinonía Radio, pues sin sus donaciones y sus apoyos, Coinonía Radio dejaría de existir, cierra, entonces ya hemos pasado por experiencias un poco difíciles, experiencias un poco dramáticas, pero gracias a su apoyo hemos podido salir adelante, y confiamos en que gracias a su apoyo podremos salir nuevamente adelante. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que se llama dejarse guiar, la humildad de dejarse guiar. Es una parte muy importante, porque ayer hablábamos de una cuestión que es caminar en la oscuridad, aprender a caminar en la oscuridad, una cuestión un poco difícil para todos aquellos que siempre tenemos esa necesidad de ver, esa necesidad de pruebas, esa necesidad de resultados, pero que de repente Dios nos dice, camina y aviéntate al abismo, y aviéntate con todo, teniendo la confianza de que yo te voy a atrapar, pero teniendo confianza, y la confianza que es, hacer las cosas sin la seguridad de que es verdad, o sea, es como, yo tengo la confianza de que mi negocio va a prosperar, pero nadie te lo puede asegurar, es si le echas ganas y si Dios te bendice, y es la confianza de caminar en la oscuridad, caminar con Dios en confianza, caminar con Dios en la confianza de en la oscuridad, de que Dios va a ser mi guía, Dios va a ser mi luz, Dios va a ser aquel que me atrape cuando yo me lance. Y hoy vamos a ver eso de dejarse guiar, si ya hemos visto que caminar en la oscuridad es necesario, vamos a ver ahora qué es de ejercear, dejarse guiar en la oscuridad, en medio de la nada. Dice, precisamente por dejarnos conducir por Dios, tenemos necesidad de dejarnos conducir por alguien en su nombre, sin fiarnos demasiado solo de nosotros mismos. Antes o después, en efecto, el Señor nos pide a todos, caminar sobre las aguas, o en suma, no tener otras certezas que Él y su palabra. Incluso contra toda evidencia humana, o aunque esta certeza que proviene de Él parezca hacerse lejana e insegura, es precisamente entonces cuando debemos confesar nuestra ceguera y dejarnos guiar. El Señor suscitó a Moisés para conducir a Israel, y a Ananías para revelar su voluntad a Pablo. Y sin duda, hay un Moisés y un Ananías para cada uno de nosotros, o al menos para quien es lo suficientemente humilde como para desconfiar de sus interpretaciones subjetivas y para sentir la necesidad de una mediación iluminada. Qué importante esta parte, la humildad de dejarse guiar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en otros temas, cuál es esta necesidad que siempre hemos tenido de aprender las cosas, guiándonos por la mano poderosa de Dios, pero recordemos que la mano poderosa de Dios muchas veces y casi siempre se posa sobre aquellos que son nuestras autoridades, nuestros líderes, nuestros acompañantes espirituales, nuestros directores, que a través de ellos podemos interpretar lo que el Señor nos quiere decir. Porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí sobre el discernimiento vocacional, no podemos hacerlo solos. Por eso las congregaciones, los seminarios, nos ponen a una persona para que nos ayude, a una persona que ya ha pasado por eso, a una persona que es una persona de oración, es una persona dócil al Espíritu Santo, y Él puede apoyarnos, Él puede guiarnos, Él puede decir, no sabes que es por aquí, veo que tienes cierta dificultad en esta área, deberías pensar, deberías reflexionar, todavía no es tiempo, o ya es tiempo y no quieres verlo. Es estas cosas que la mano poderosa de Dios se posa sobre ellos y es como cuando dice la palabra de Dios en Lucas 4.18, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de ellos que fueron elegidos para guiar a su pueblo. Así como nuestros acompañantes, como nuestros coordinadores de comunidad, de grupos, y sin embargo, cuando nosotros nos revelamos a estas autoridades, no estamos queriendo ver la voluntad de Dios. Tampoco queremos decir que seamos unas marionetas, ¿verdad? Que estemos así como que hay el soldadito haciendo todo lo que le dicen, pero sí reconociendo que detrás de cada autoridad está Dios, porque dice la palabra de Dios en Romanos 13, dice que toda autoridad es delegada por Dios. Pero este camino de humildad, de dejarse guiar, lo seguiremos viendo. Después de una pausa, estamos en entrar a las guayas de Jesús en Coino, ni a radio. Que bueno que llegaste, Papa Francisco. La Guadalupana te abraza, misionero de paz y misericordia. Hombre del sur, del sur, hombre amante de Dios, fuerte como la paz, noble como el azul, no le conozco aún, cara a cara, pero hoy le canta mi fe, una revolución de amor, veo en sus ojos, ya veo en mí. Pido a Jesucristo me acompañe, para ser su aliado en la misión, y curar el alma del que sufre. Padre Francisco, aquí estoy. Cuente conmigo, cuento con vos. ¡Han pasado siglos de lamentación! He cargado como usted mi cruz, he pedido a fondo ver su ejemplo, amado Francisco, en su casa pido ver la luz. Es su corazón, inspiración divina, el agua que ramina. Es el corazón, la inspiración divina. Háblenos de la inspiración divina. Háblenos de Dios, amado Francisco, háblenos de Dios. 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 Los hijos del mundo cantamos, alabando la verdad Ya llegaste sol, ya estás aquí Francisco Agua bendita, agua bendita Agua de sol, agua de sol Agua de luna, agua de amor Agua sagrada, agua bendita Agua de Dios, agua de sol Agua que habita y limpia Su corazón, mi corazón, el corazón del universo Agua de tierra, agua de tierra Agua de donde soy, agua de nuestro tiempo Leví la tanshán Leví la tanshán Leví la tanshán Ya llegaste Leví la tanshán Hablenos de Dios Hablenos de Dios Leví la tanshán La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al señor de la miez que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro, ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús está de regreso Sean bienvenidos al segundo segmento de su programa Tras las huellas de Jesús Gracias por estar con nosotros Recordamos que estamos ya a unas cuantas horas de comenzar El gran Radiotón Coinonía de este dos mil dieciséis Primer Radiotón Coinonía de este dos mil dieciséis Les invitamos a que apoyen a través de todos los medios Tenemos productos, tenemos productos de miel, coinonía, de moringa, del chile, chile thai De todas esas cosas que son muy ricas Que hacen, le dan mejor sabor a nuestros alimentos Que son también muy buenas para la salud De hecho, por aquí tenemos Vamos a ver si el ratito Morabay nos puede preparar Hay una receta para la miel Para todos aquellos que quieren llevar su miel Pues ahí podemos encontrar muchas recetas Porque créanme que la miel no es solamente un endulzante Sino sirve para muchas cosas Para la artritis, para las enfermedades del corazón Para bajar de peso, para muchas cosas Así que ahí pueden encontrar con nuestra miel coinonía Muchas formas de llevarla a cabo De cuestiones saludables Y también, como no, para la gastronomía Y fíjense que también otra forma de apoyar a Coinonía Radio Es a través de los desayunos Pro Radio Coinonía Que los llevamos a cabo cada mes Cada mes estamos reunidos en este desayuno Pro Radio Mes tras mes Casi siempre la primera semana del mes Pero esta vez nos retrasamos un poquito Para celebrar el día del amor y la amistad Estaremos mañana, sábado, trece de febrero Reunidos con el padre Rodrigo Salinas Pero ya no les digo más ¿Qué tal se les parece que nos vamos a escuchar El siguiente spot Para que ustedes puedan apuntarle Y en su agendita Trece de febrero Desayuno Pro Radio Coinonía Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete Sábado, trece de febrero A partir de las nueve de la mañana Entre estarán La Escondida Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas Celebrando el día del amor y la amistad Desayuno Pro Radio Coinonía Cooperación ciento veinte pesos Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Infórmate seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Bueno, pues ahí los esperamos En el desarrollo Pro Desayuno Pro Radio Coinonía Radio Con el padre Rodrigo Salinas Damita, señor, caballero Llévese a su esposa, a su esposo Pues estaremos celebrando el día del amor y la amistad Qué mejor que llevársela a desayunar al restaurante Una escondida Tener una buena charla con el padre Rodrigo Salinas Tener un desayuno muy divertido Muy fraterno Y ahí poder Pues estar un rato conviviendo con su esposa Con su esposo Para celebrar el día del amor San Valentín Ya después de ahí se van al cine Se compran unas flores Lo que quieren Bueno, pues vamos a continuar Con el tema que estamos viendo Hoy estamos hablando de dejarse guiar Una parte Un poco complicada Complicada en el hombre ¿Por qué? Porque realmente nosotros no nos gusta eso de dejarnos guiar Seamos sinceros No nos gusta esa parte de dejarnos guiar ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo puedo tomar decisiones por mi propia persona Y no necesito nadie que me guíe ¿Por qué? Yo soy intérprete de mi propia vida Yo soy intérprete de las cosas que a mí me agradan Sí Pero recordemos que nosotros tenemos una vista Muy, muy delgada Muy, muy corta Y sin embargo Nosotros tenemos como una vista Que no alcanza a ver todo No alcanza a ver las demás cosas No solamente vemos el dedo Y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor Somos como Como cuando ¿No se han visto la película El Rey León 3? Cuando Timón está tratando de buscar El lugar ¿Cómo se llama? El lugar Como excelente El lugar perfecto para vivir Pero solamente ve al principio que ve Un árbol Después ve La roca del rey Después ve Una barranca Sin darse cuenta Que debía mirar Como le decía el changuito El Rafiki ¿Cómo le decía el changuito? Le decía Tienes que mirar Más allá Más allá Pero a nosotros se nos dificulta Mirar más allá Se nos dificulta Mirar más a fondo Se nos dificulta Mirar más allá De lo que nosotros pensamos De lo que nosotros sentimos De lo que nosotros creemos Entonces No somos capaces De ver las cosas De una manera objetiva Nuestra perspectiva Casi siempre De nosotros mismos De nuestros problemas Es subjetiva Porque está involucrado Ahí los pensamientos Los sentimientos Las emociones Y no somos capaces De comprender Lo que hay detrás De todo eso Cuando una persona Nos saca la lengua Nosotros pensamos Es que es un sangrón Es que es Es altanero Es que no me quiere Sin darnos cuenta Que realmente La persona estaba enchilada Y estaba sacando la lengua Porque se le estaba quemando Pero no nos damos cuenta De eso Porque nuestra vista Nuestra perspectiva Eso es subjetiva Y para eso Dios nos pone Personas Dios nos pone Gente que nos dé Lucecitas Yo siempre he pensado Eso Que mi acompañante espiritual Yo tengo Un acompañante espiritual Yo siempre he pensado Que mi acompañante Es como ese semáforo Que Dios me pone De a ver verde Le estoy contando cosas Y está en verde Ah ok Que bueno Si puedes pasar Bla 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 Y de repente Le cuento otras cosas Y se pone en amarillo Y yo Se está poniendo en amarillo Oye hermano No Creo que no es lo mejor Deberías de ver eso Óralo Piénsalo Y de repente Se pone en rojo Eso está mal Estás teniendo Una actitud inmadura Estás teniendo Una actitud Que no es cristiana Pero nosotros sabemos Si respetamos La luz o no Cuántos de nuestros hermanos Yo no manejo Pero cuántos De los hermanos Que manejan Se han pasado la luz En rojo O ven que ya Se está poniendo en amarillo Y en lugar de irse A frenando Le puchan más En lugar de respetar Las señales Yo pienso que esos Nuestros acompañantes Son nuestros semáforos Que nos van diciendo Es por aquí Es por acá Es por acá Las señales Son los pontífices Son los puentes Que nos llevan a Dios Pero a nosotros Queremos nadar En el río En lugar de utilizar El puente Porque no nos gusta Dejarnos guiar La realidad es que No nos gusta Dejarnos guiar Porque nosotros Queremos ser Totalmente independientes Libres Queremos ser personas Que nomás nosotros Seamos lo que hagamos Todo Y creamos todo Lo que yo creo Es mi verdad Es mi verdad Y es la verdad absoluta Claro que no Claro que no Yo Daniel Tendré mi verdad Y tú tendrás tu verdad Pero por encima De nuestras verdades Hay una verdad absoluta Cosa que el mundo Alega que no es verdad Hermanos El mundo se ha relativizado Tanto Que a cada quien Si tú piensas Que está bien Está bien No te preocupes Esos son tus gustos Pero claro que no El negro es negro Pese a quien le pese El rojo es rojo Pese a quien le pese Y eso no va a cambiar Porque yo pienso Que esa verde Eso jamás va a cambiar Pero Es Esa La luz Que Dios nos pone Buscar la verdad Lo que hace la filosofía Buscar la verdad Tenemos que aprender A buscar la verdad Ir tras la verdadera verdad Aunque suene redundante La verdadera verdad No mi verdad Ni tu verdad La verdad Que está por encima De nosotros La verdad universal Es lo que en realidad Es Y eso es lo que nos enseñan Nuestros acompañantes Lo que nos enseñan Nuestros semáforos personales Esta es la verdad La verdad La verdad Es que tú No eres maduro La verdad Es que tú Necesitas sanar algo La verdad Es que tú Necesitas Perdonar a cierta persona Pero las lucecitas Nosotros decidimos Seguirlas Respetarlas O no Y eso lo seguiremos viendo A través del próximo segmento Porque ya nos estamos yendo Estamos en tu programa Atrás de las huellas de Jesús Nunca estar para cambiar de rumbo Para atreverte a ser libre Y recuperar lo tuyo La vida aquí en la tierra Es un simple momento Vivamos en plenitud Y no solo de lamentos Mira el cielo Hoy se abre Y nos empapa Cae la lluvia de esperanza Nos hace uno en el amor Cambiar de rumbo Es amar y perdonar Aquel que cuesta tanto Ver tu hermano en los demás Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta en un Gira hacia el norte Olvita el sur Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en un Seamos uno Seamos dos Eso es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad Mira el cielo Hoy se abre Y nos empapa Cae la lluvia de esperanza Nos hace uno en el amor Cambiar de rumbo Es amar y perdonar Aquel que cuesta tanto Ver tu hermano en los demás Vamos a dar una vuelta en un Gira hacia el norte Olvita el sur Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en un Seamos uno Seamos uno Seamos dos Esto es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad Vamos a dar una vuelta en un Mira hacia el norte Olvita el sur Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en un La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al señor de la miez Que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Pues gracias por continuar con nosotros Estamos ya en el tercer segmento de su programa Tras las huellas de Jesús Estamos viendo el tema de dejarse guiar Pero les comento que estamos en Radiotón Así que les doy las cuentas de banco nuevamente A los que están en www.tjcatolico.com Pueden dejar Pueden ver aquí a mi lado Aquí están a mi lado Las cuentas de banco Que ya están para ahí Que usted vaya a depositar Para que usted vaya y deje su donativo Porque a partir de su donativo Gracias a su donativo Esta estación de Radio Católica Se mantiene Les vuelvo a repetir las cuentas Para aquellos que no están en internet Sino que solamente en radio Nomás nos escuchan Pues las cuentas son En Oxo Banamex La cuenta es Y aquellos que están en Estados Unidos Les mandamos también un gran saludo Pueden ver La cuenta es en Bank of America El 325013-788447 Les repito 32513-788447 A nombre de A Few Minutes of Fire in the Home Y ahí pueden dejar sus donativos Y obviamente llamar a Coinonia Radio Al 608-3652 Para que le digan ahí a Josué Oye Josué ya deposité mil dólares Para Coinonia Radio Ya deposité mis 500 pesotes Para Coinonia Radio En Oxo Banamex En Bank of America Y hay muchas otras formas también De apoyar a Coinonia Radio Ya les mencionábamos en el antiguo segmento Los productos que vendemos Como la moringa La miel silvestre El chile thai Los rosarios De una pequeña librería Que tenemos también Y muchas otras cosas más Y hablando de la miel silvestre Fíjense que la miel sirve para muchas cosas medicinales Entre ellas Las enfermedades del corazón Sé que varios de ustedes Que nos están escuchando En A Través de 800 AM Y en www.tjcatólico Tienen problemillas de su corazón Tienen ahí problemillas Que alguien le rompió el corazón Ah, no es cierto Estas cosas no Pero para ahí problemillas De que van con sus cardiólogos Que tienen taquicardias Que sufren de Han tenido algún paro cardíaco Y gracias a Dios Han sobrevivido Estos problemitas del corazón Pues vamos a ver En qué nos puede ayudar la miel La miel a lo mejor ahí Nos puede hacer un parillo Con estas enfermedades Vamos a ver la siguiente receta Para las enfermedades del corazón Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinunía presenta Recetas para una vida mejor Enfermedades del corazón Haga una pasta de miel con canela Unte pan y cómalo regularmente En el desayuno En lugar de mermelada o mantequilla Reduce el colesterol en las arterias Y previene ataques al corazón También previene nuevos ataques En personas que ya tuvieron un primero El uso regular de este producto Mitiga la pérdida del aliento Y fortalece los latidos del corazón En Estados Unidos y Canadá Donde se utiliza esta pasta Continuamente en casas de retiro Se ha descubierto que miel con canela Revitaliza las arterias y venas De los pacientes Ancianos y las limpia Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinunía presentó Recetas para una vida mejor Pues ahí está ya la miel silvestre Aquí están las abejitas conmigo Ahí podemos ver la miel silvestre Para que usted llame 608-3652 Para que se la lleven a su casita O si puede venir por ella Muchísimo mejor Yo digo No muchísimo mejor por nosotros La verdad No importa Si quiere que se la lleve Se la llevamos Pero yo digo que muchísimo mejor Porque de una vez Conoce las instalaciones De Coinunía Radio Conoce aquí la cabina Conoce a los operadores Conoce a Lulu Que le mandamos un gran saludo Que ahorita no está Pero también la puede conocer Un saludo también al Padre Jeff A lo mejor lo conoce Que aquí anda El Padre Israel Muramá Y quien sea que esté aquí Puede conocer las instalaciones Y se lleva su miel De una vez Y ya si anda por aquí Pues se lleva la moringa También Y si anda por aquí Pues se lleva su rosario También Y así puede apoyar A Coinunía Radio Fíjense Vamos a continuar Con el tema De este día Estamos hablando De dejarse guiar Dejarse guiar Dice el libro Amarás al Señor Tu Dios De Amadeu Chinchini Sobre la psicología Del encuentro con Dios Dice No parece posible Una conversión verdadera Sin una dirección espiritual Las revelaciones privadas O las comunicaciones directas No parecen La vía habitual Elegida por el Señor Para hablar al hombre Quien las pretendiese Demostraría Un escaso sentido De lo trascendente Y se metería En un camino Que difícilmente Le conduciría A la experiencia De Dios Y a oír Su voz Es también peligroso Por tanto Esa tendencia A obrar solos A convertirse En los únicos Intérpretes De lo que Dios Quiere de la propia vida A fiarse A ojos cerrados De lo que se siente Dentro Sin necesidad De guía Mucho más peligroso Es esta tendencia En la fase subliminal Cuando las sensaciones Internas Son tan confusas Qué importante Esta parte Que nos está diciendo Difícilmente Se puede dar Una conversión Real Sin una guía espiritual ¿Por qué? Porque imagínense Me abandonan A mí A como yo pueda Y háganle como pueda No hombre Pues yo voy a orar Cuando yo quiera Yo voy a leer la Biblia Cuando yo quiera Sin embargo Cuando tengo un director Que me está diciendo Oye Cómo estás orando Cómo estás leyendo La Biblia Lo podemos engañar Claro que lo podemos engañar Claro que lo podemos engañar Pero hermano Cuando tú engañas A una persona Podrás engañarlo a él Pero a Dios jamás Y peor aún No solamente engañas A tu acompañante Te engañas A ti mismo Te engañas A ti mismo Te haces vivir En una mentira Vivir en una mentira De la cual Créeme No es agradable Vivir ahí Entonces Es bien importante Esta parte Sin dirección espiritual Difícilmente alcanzamos La conversión Y dice esta parte También muy importante Dice Esto es habitual Para los que Aquellos que siempre Pretenden Tener una línea Directa Con Dios O sea Yo no voy A mis acompañamientos Yo no hablo Con mi superior Yo no estoy Con mi director espiritual Yo no voy Con mi confesor Porque o sea Yo solamente Con Dios hablo Él me dice Todo lo que quiere Claro que no Dios te habla Muchísimo A través de tus autoridades A través de tus hermanos Que te rodean Cada que una Cada que ves Que un hermano Te dice algo En aprendamos A escuchar En la voz De los hermanos La voz de Dios Incluso En las cosas malas También en las cosas malas Hay que aprender A escuchar La voz de Dios Porque si no aprendemos A escuchar La voz de Dios Vamos a andar Como ciegos Y peor aún Cuando somos Líderes O guías Porque imagínense Guía ciego ¿A dónde va a guiar? A ningún lado A ningún lado Un guía ciego Va a llegar Y lo peor Es que bueno Fuera que fuera solo Pero es un guía Y lleva Todo un pueblo Detrás de él Lleva todo un rebaño Detrás de él Recuerdan Cuando mirábamos El discernimiento espiritual Hay una parte Muy importante Decía que Aquel líder Que no tiene Docilidad al espíritu Que no es capaz De ver la voluntad De Dios Sirve más Para perder Las almas Que para salvarlas Y es algo Muy importante Esta parte Dejarme guiar Por Dios Para yo saber Guiar a los otros Volvemos Después de una pausa Estamos en Tra los huellas de Jesús Que se levante la gente Al oír esta canción Si le fuego el pinto Que el corazón Cante fuerte Gritando una sola voz Que se levante la gente Al oír esta canción Si le fuego el pinto Que la garganta Reviente Y resuene el tambor Al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón La noticia ha llegado a la nación Llegará el vicario del Señor Nuestra iglesia unida Nuestra iglesia unida Ya lo espera El momento se acerca Y se enciende la emoción Desde el centro Hasta las fronteras Que se levante la gente Que se levante la gente Al oír esta canción Si le fuego el pinto Si le fuego el pinto Y se levanta Reviente Y resuene el tambor Al ritmo de tu corazón De todos lados Que el corazón Que el corazón canta fuerte Gritando una sola voz Que se levante la gente Al oír esta canción Si le fuego el pinto Que la garganta Reviente Y resuene el tambor Al ritmo de tu corazón La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Bueno pues gracias Por continuar con nosotros Estamos ya en el último segmento De su programa Tras las huellas de Jesús Gracias, gracias En serio Muchas gracias Por estar con nosotros Les informamos Que estamos a unas horas De comenzar el Radiotón Pero nosotros ya nos Ya nos adelantamos Poquito Pero no se preocupen Ustedes pueden ir Desde ahorita Ya donando A las cuentas De Coinonía Radio En este gran Gran Radiotón Muy que está muy padre Tenemos todo este fin de semana Para donar Bueno de hecho Bueno de hecho tenemos todo el año Para donar Pero especialmente Este fin de semana En el cual vamos a estar Llevando a cabo Este gran Radiotón Coinonía Y los invitamos a que si tú ya donaste Pongas ahí en tu Facebook En tu Twitter El hashtag Hashtag El gatito Hashtag Yo soy nosotros Nosotros somos Coinonía Y ahí podemos Invitar a los demás Para que también sean parte De Coinonía Radio Bueno pues ¿Cómo donar a Coinonía Radio? ¿Cómo hacer esto De las donaciones? Ya les hemos dicho Que una forma también De apoyarnos Es a través De la compra De nuestros productos De la miel silvestre De moringa De chile thai De los radios Que también tenemos Por aquí radios Para todos aquellos Que dicen Es que yo no escucho La radio Porque no tengo Pues ahora puede llamar 608-3652 Y apartar su radio Para que se lo lleven A su casa Para que venga por él Y conozca las instalaciones O cualquier cosa Que usted desea hacer Tenemos miel Moringa Radios Chile thai Para la frutita También tenemos Otras cuantas cosas Rosarios Abanicos de mano Ahorita que ya se está Viniendo el calorcito Que si los vamos a ocupar Pues ahí pueden ir Venir Y apartar ya Sus abanicos Tenemos muchas otras Cosas más Que en las cuales Ustedes nos pueden apoyar Y a todos aquellos Que están viendo Esta estación A través de www.tjcatolico.com Podrán ver Que aquí Al lado de mí Aquí Estamos teniendo Las cuentas de banco Para que ustedes Puedan ir a donar Pero para aquellos Que no pueden ver Que solamente están Escuchando ¿Cuáles son estas cuentas De banco? Vamos a escuchar Radio Tonco Inonía Si vives en México Puedes donar En cualquier Oxxo Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291 Gracias Muchas gracias Por tu donación Cuanto menos poseamos Más podemos dar Parece imposible Pero no lo es Esa es la lógica Del amor Madre Teresa De Calcuta Gran radio tono a favor De Coinonia Radio Si nos escuchas En algún lugar De Estados Unidos Tu donativo Lo puedes realizar En Bank of America Número de cuenta 325013-7884-47 A nombre de A few minutes Of prayer in the home Darse el todo Al todo Sin hacernos partes Santa Teresa de Jesús Pues ahí están Las cuentas de radio Para cada uno de ustedes Gracias por estar Apoyando Coinonia Radio Y recuerden Cada que usted Haga un donativo Llame al 608-3652 Para que nosotros Podamos llevar un registro De que usted Usted Su nombre completo Ha apoyado A Coinonia Radio Dios les bendiga Vamos a estar orando Mucho por ustedes Y saben que ustedes Son el corazón De esta estación Porque ustedes Son los que mantienen Esta estación Obviamente de la mano Del señor Que es la cabeza Nosotros somos miembros Del cuerpo de la iglesia Y esto es Lo que mantiene Coinonia Radio Ustedes De la mano del señor Vamos a continuar Con el tema de hoy Que es dejarse guiar Dejarse guiar Ah Que difícil Es dejarse guiar Dejarse guiar Y lo podemos notar Lo podemos notar En cualquier área De nuestra vida Los que somos hijos Bueno todos somos hijos Obviamente Pero aquellos que todavía Vivimos con nuestros padres Cuando nuestros papás Nos dicen Es que hace esto Ay pero por qué O sea Ay por qué Tiene que estar ahí Hostigando en mi vida O en nuestro trabajo Mejoran las cosas así Ay pero es que son mejor así Por qué no lo hacemos así Es tan difícil Dejarnos guiar Es tan difícil Subordinarnos Es tan difícil Morir a nosotros Para poder hacer Lo que los otros dicen Porque como el mundo Siempre nos ha dicho Que nosotros Tenemos que sobresalir Que nosotros Tenemos que hacer Lo que nosotros pensamos Que debemos luchar Por nuestros sueños Yo no estoy en contra De nada de eso Se los digo No estoy en contra De luchar por nuestras creencias Por nuestros sueños Por lo que queremos Pero no tampoco caer En la soberbia humana Hace unos meses Miraba una película Se llama En la cuerda floja Si no me equivoco Es la película Basada en un hecho real De un hombre Que Que hacía Ay se me olvidó Como se llama Equilibrismo Hacía equilibrismo Y Este hombre Luchó por sus sueños ¿Saben cuál era su sueño? Cruzar en una O sea Cruzar caminando En una cuerda De una torre De las De las torres gemelas De una torre De la torre A A la torre B Cruzar caminando Por encima De una cuerda De la torre A A la torre B Y Y esta película Es muy inspiradora Entre comillas Porque todos dicen Wow cumplió su sueño Y bla 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 Pero la verdad No quiero ofender A los que vieron Esa película Les gustó Pero a mi Lo personal No me gustó Para nada No me gustó Para nada ¿Por qué? Porque El tipo Era un hombre Altanero Soberbio Arrogante Totalmente Al único que le importaba Era sus sueños Sin importar Si pisoteaba a otros Si se enojaba Con sus amigos Entonces yo pensaba Que bueno es luchar Por nuestros sueños Cuando miraba esta película Pensaba Que bueno es luchar Por nuestros sueños Pero tampoco se trata De aplastar a los otros Al final de la película Todos sus amigos Y su novia Se van a cumplir Sus sueños Y yo recuerdo Muy bien la escena Cuando su novia Se despide de él Le dice Te tengo que dejar Porque tengo que ir A cumplir mi sueño Y él abraza Y le dice Ojalá que lo cumplas Y yo pensaba En mi interior O sea Que rollo Con esta persona Su novia Lo dejó todo Para ayudarlo A cumplir su sueño Y él no puede Dejar sus cosas Para ayudarla A ella Sin embargo Cuando nosotros Estamos tan concentrados En nuestro sueño En nuestro pensar Nos volvemos egoístas Y tenemos que tener Mucho cuidado Con esa parte Es buscar mi sueño Pero tampoco Es aplastar a los otros Recordemos que debemos Vivir en la caridad Siempre en la caridad Siempre estar pensando En el amor En el bien común No en mi propio bien Si cuál es el bien común Vamos a terminar Con lo que dice el libro Es la acostumbrada Presunción del hombre Dice Considera humillante Tener necesidad de otro O bien Pretende que Quien lo guía Sea perfecto Es capaz De buscarlo En el fin del mundo No comprende Que el otro Le ha sido puesto Al lado Por el amor Providente De aquel Dios Que quiere dejarse Conocer por él El guía espiritual Es signo De la voluntad De Dios De encontrar Al hombre Y señal Que ayuda A encontrar Y reencontrar La pista En el desierto Fíjense Que importante Esta parte Es humillante Para el hombre Dejarse guiar Una vez Un amigo Un joven Me decía algo Yo soy miembro Del consejo De jóvenes Y recuerdo Que yo le estaba Diciendo Hermano Es que tienes Que hacer esto Y esto Y saben Que me dijo Me acuerdo Mucho de esto Me dijo ¿Por qué te tengo Que hacer caso? Tienes la misma edad Que yo Y yo Ay perdón Pero es ese Sentimiento Del hombre Interno Que a mí También me ha pasado ¿De por qué? ¿Por qué lo tengo Que obedecer? ¿Apenas tiene Bien poquito En la comunidad? ¿O por qué Le tengo que obedecer Si él no sabe El contexto Que yo vivo? Pero ahí Es donde uno Aprende a humillarse Y dice la palabra De Dios En el libro En la carta De Santiago Capítulo 4 Humíllense Humíllense Delante del Señor Él los va a levantar Y ahí encontramos Nuestra gloria Y seguiremos hablando Pero hasta el próximo programa Con lo que sigue De este libro Gracias por haber estado Con nosotros Esperamos sus donaciones En este Radiotón Dios les bendiga Esto fue Tras las huellas De Jesús Quiero ser un espejo En el que tu reflejo Puedas mirar Una antorcha encendida Que a su paso Ilumina con tu luz La oscuridad Que toda mi vida Hable de ti Que hasta mi último aliento Sea para ti Yo quiero ser Restejo de tu gloria Y caminar en santidad Quiero llevar tu ley Grabada en mi memoria Y amarte con fidelidad En santidad Que cada latido De mi corazón Me acerque a ti Que hasta mi pensamiento En todo momento Te agrade a ti Que toda mi vida Sea una adoración Que pueda contemplarte En cada detalle De la creación Yo quiero ser Reflejo de tu gloria Y caminar en santidad Quiero llevar tu ley Clavada en mi memoria Y amarte con fidelidad Yo quiero ser Reflejo de tu gloria De caminar en santidad Quiero llevar tu ley Clavada en mi memoria Yo quiero ser Tu voluntad En santidad En santidad Quiero ser sal de la tierra Luz en la oscuridad Quiero ser instrumento De tu paz Quiero amar con tu amor Proclamar tu edad Yo quiero vivir En santidad En santidad Quiero ser Reflejo de tu gloria Y caminar en santidad Quiero llevar tu ley Clavada en mi memoria Y amarte con fidelidad En santidad Soy crejo de tu gloria Que crees a tu gloria De la adversidad En santidad Llevarte un ley En mi memoria Y amarte Que es mi bendidad ¡Gracias por ver el video! Para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar.